Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora les voy a hablar de este Chevrolet Corvette C1 de Lego, que belleza motorizada vintage que tiene 1210 piezas y bueno, si alguien es un loco fanático de los Corvettes más clásicos, lo último de la marca juguetera multinacional danesa en forma del Vette decapotable de primera generación, replicado con detalle, va a enamorar a cualquiera y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la línea Lego de automóviles, ya sea la familia Lego de coches, ya sea sus líneas Technic, Speed Champion o Creator no deja de crecer y posee un modelo de lo más interesante, que sean nuevos o no, captar la atención de cualquiera de los recientes tiempos y bueno, por ejemplo, se habló de la oferta del espectacular McLaren Senna GTR de Lego Technic por apenas 33,92 euros y ahora se encuentra con una novedad dentro de la colección Icons y bueno, se trata nada más y nada menos que del Corvette C1 el precioso coche capotable que marcó el inicio de la saga de coches deportivos estadounidenses más grande del planeta y cuyo diseño es puro encanto retro y bueno ahora, aquel mismo estilo se replicó con este kit con piezas adicionales de Lego pero que apuesta por el más alto nivel de detalles y complejidad de sus más de mil piezas y bueno el Lego Icons Corvette se presenta con el formato convertible del año 1961 en un kit que tiene 1210 piezas con unas medidas que tienen como largo 32 centímetros, 14 como ancho y 10 como alto esto hace que no sea precisamente un kit de lo más fácil de hecho está recomendado para mayores de 18 años y bueno a cambio, se encuentra con un coche con un alto nivel de detalle con un capó y maletero que pueden ser abiertos un techo extraíble que permite lucir tanto cerrado como escapotable no solamente eso, sino que el nivel de detalle en la sección interior es enfermizo con un motor con ventilador y radiador una dirección funcional pedalera palanca de velocidades o palanca de cambios como quieran decirle retrovisores, una radio y un juego con tres matrículas con diferentes diseños y bueno, según detalla la juguetera multinacional danesa Lego a través de su sitio web, este modelo de Lego Icon se va a lanzar el próximo día 4 de agosto de momento ya aparece la tienda oficial de la marca Lego con un precio de 149,99 euros y bueno, es súper caro incluso si se vendiera acá en Chile y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao